¿Verdad? Porque es una revolución digital lo que ha habido en el mundo hace tiempo, que no apelábamos a ella porque cambiar la cultura de golpe es muy difícil. La gente se habla de los millenial y centenial. ¿Cuáles son los jóvenes millenial? Los que nacieron de los 85 para acá, los que empezaron con la conectividad, con el internet de los 85 para acá. ¿Cuáles son los centenial? Los centenial son los que nacieron desde este siglo, desde 1999 más o menos para acá. Que andan por los 20 años de edad más o menos. Exacto. Esos son los digitales. Aquello era lo de la conectividad. Estos son los digitales. ¿Y qué ocurre? Estoy hablando de 35, 36 años. Por tanto, de lo que se trata es de que el mundo viene revolucionando desde hace 20, 20, 20 años, 30 años, 25 años. Una revolución inmensa en materia digital. Yo lo asimilo a esta revolución ahora, de ahora, a hace varios siglos para atrás, cuando empezó en Inglaterra la revolución industrial. Con el carbón y la máquina, ¿verdad? Exacto. Cuando se incorporó el carbón para producir vapor y en consecuencia también, perdón, carbón para producir energía y poner las máquinas a funcionar en vez de usar la atracción muscular de un animal o una persona. Exacto. Y aquello produjo lo que se llamó revolución industrial, que llevó a un desarrollo tal que al siglo siguiente se dio la misma independencia norteamericana y la revolución francesa. Es fruto de ese proceso. Y luego las independencias en América también. Ahora estamos viviendo un proceso mundial de alta resonancia en la evolución. La pandemia es como si la naturaleza dijera, la naturaleza le dijera a los seres humanos, entren en esa tendencia digital y hagan una, y empujen ese proceso. O sea, miren cómo es una cosa trágica. Doctor. Se junta. Se vuelve una oportunidad. Exacto. Doctor. Y adelante. Muy buenos días. Espero que usted esté muy bien. Muy bien. Yo no salgo de aquí. Yo desde aquí hago todo. Yo tengo cuatro y cinco reuniones diarias. Hábleme de la doña. Hábleme de la doña. No, pero yo tengo un espacio propio. El matrimonio para que se conserve bien. Y yo tengo 44 años casados. Cada uno debe tener en la casa su espacio. Sí, señor. Sí, señor. Si no, ahí hay lío y hay problemas. Sí, cada cual se apeta el espacio del otro. Cuando a mí me muda un libro, ¿dónde está? Ay, mi madre, no me diga nada. No, pero esa doña sabe de eso. Ya está, 44 años ya, imagínate. Mire, usted sabe que ahí, estamos en la pandemia, usted está recluido en su casa, sigue trabajando, pero hay ciertas quejas, o no sé cómo llamarlos, porque a veces la población siente, y quisiera que usted me diera su visión al respecto, la población siente como que a veces la policía es una blandengue, por decirlo así en términos llanos, que se deja dominar, que se deja golpear, que tienen miedo. Yo quisiera saber si usted considera que no hay una estrategia realmente definida, si es que no tienen apoyo de sus superiores, o si es que realmente el miedo les ha vencido, a pesar de que son ellos los que están armados, porque no tienen una protección al final de quienes los envían. ¿Qué está pasando que a través de los años la ciudadanía, la sociedad, ha perdido el total respeto a nuestras Fuerzas Armadas, especialmente, claro, la policía es civil, pero a ese organismo, o sea, a la autoridad no se le respeta igual? Mira, vamos al tema policial. La policía como institución está en un gran dilema, porque fue concebida, formada y creada como cuerpo represivo. Cuando se entra en un sistema democrático, y cada vez ese sistema democrático se va consolidando, si la policía no cambia, la policía queda atrapada, y así está la nuestra. A la nuestra le falta formación, formación del manejo de uso de la fuerza, esa formación para entender lo que son los derechos ciudadanos. ¿Qué son los derechos ciudadanos? Oh, si a usted le respetan sus derechos, hay plena democracia. Los derechos son en lo que se fundamenta la democracia. Y cuando a usted le violan sus derechos, están siendo arbitrarios con usted. Entonces, la policía no entiende, ni conoce, ni ha sido formada en el tema de los derechos ciudadanos. Y ahí viene un problema. La policía no tiene equipamiento adecuado. Usted ve que un policía para doblegar a una persona se abruzan. Y de pronto, tres, cuatro policías para tratar de controlarlo. Sí, a una persona. Pero hay técnicas para eso, técnicas policiales. Sí. Hasta ahí están las esposas a colocarle esposas. Una cosa rápida. Usted ha visto un policía con nosotros, con una esposa en la cintura. Te bajan a pelear, como que son de tú a tú ahí. Sí, ustedes han visto un policía nuestro que entre sus instrumentos que tenga, además de la macana, además del arma, tenga también la esposa. Muy pocos, muy pocos. Para ponerle las mancuernas, como le llaman también. A la policía está mal pagada, totalmente mal pagada. Entonces, como está mal pagada, los policías que están se descuidan y no tienen interés en ser más que buscárselas como pueden. Y de pronto, ahí viene el tema de la corrupción también policial. Es decir, aquí esa es la institución más abandonada. Yo a Danilo Medina, con Leonel yo empecé, cuando era ministro de Interior, a formar lo que eran, acuérdense, que teníamos nosotros jóvenes universitarios que lo ingresábamos como policía auxiliaria, así le llamábamos. Y esos jóvenes iban pasando ya luego a ser activos en la policía, por cierto. Universitarios. Nosotros llegamos a formar más de 7 mil. Y le propusimos a Danilo Medina un plan. Cuando él me designó sin mi autorización, y lo dejé porque le renuncié dos veces a una posición, yo designó ministro sin cartera, asesor en materia de seguridad ciudadana, le sometí un plan para formar 30 mil policías en tres años, 10 mil policías anuales, que se podía, y un método que lo desarrollamos combinado con la policía de Nueva York y la institución académica de Estados Unidos, John Jay College también. Con ellos nosotros desarrollamos ese proceso de formación de los 7 mil policías auxiliares. Podíamos formar, y estaba eso bien calculado, 10 mil policías anuales. Y yo le decía a Danilo, si eso lo hacen tres años, 30 mil nuevos policías formados. Sería una maravilla. Y además, reeducado, ahora eso cuesta dinero. Sí, hay que invertir. Sí, pero más cuesta todavía el hecho de que no tengamos una buena policía. Porque la inseguridad ciudadana crea una merma en el Producto Interno Bruto, aunque la gente no lo crea. Porque ustedes que trabajan de madrugada, llegan a veces con temor a los centros de trabajo. Claro. Y eso, bueno, por ahí va buena cosa. Yo creo que aquí hay una situación que empezaremos a cambiarla ya. Porque es que, Danilo, no quiero ya ni tocar eso, pero no puedo dejar de hacerlo para decir que él cambió el rumbo por donde iba el proceso. Ahora hay que retomarlo de nuevo. Ojalá que Abinader, y yo veo que él está muy buscando una forma de consenso, de integrar a todo el mundo. Eso es bueno. Eso es bueno. Ojalá que como presidente coja un buen camino. Y uno de esos caminos es que él tiene ahí a Chubac, que es el ministro de Interior. Sí. Chubac es un trabajador, lo conozco muy bien. Es un trabajador. Qué bueno, qué bueno escuchar de eso. Doctor, la próxima tarea es escoger los miembros de la Junta Central Electoral. Y siempre las voces, que yo estoy un poco extraño, siempre he estado extraño con la escogencia de la Junta que se ha escogido aquí. Pero hay un grupo que plantea independencia para la escogencia de la Junta, pero esos grupos que plantean eso tienen sus propios candidatos. Yo no sé de qué independencia hablan. Ellos le critican a los partidos que no se metan ahí, pero ellos sí pueden sugerir, porque ellos se consideran los más puritanos que todo el mundo. Pero yo le quiero preguntar, el señor Jaques que están promoviendo ahí, ¿es de la fuerza del pueblo? ¿Es del grupo de Leónel Fernández? Dicen que tiene afinidad. Que tiene mucha afinidad, que sería un juez de la Junta Central Electoral de Leónel Fernández. ¿Es así? ¿Cuál es Jaques? Román Jaques. Del Tribunal Superior Electoral. Aclárame que Jaques, para yo no hackearme, yo no. Mira, lo que pasa es, nosotros no estamos conmoviendo a nadie realmente. Nosotros queremos, no independientes, idóneos, idóneos. Exactamente. Idóneos tiene que ver con formación, con integridad, con honrar, con línea adecuada. Román Jaques, más bien, es un hombre que viene de la Universidad Católica. Sí. Más vinculado a la iglesia que a los movimientos políticos. Sí, es verdad. Entonces, él es el presidente del Tribunal Superior Electoral. Como él demostró una forma correcta de actuación, aparentemente no tiene objeción a un gran abanico de sectores en el país. Eso se ve claramente así. Lo digo, no se trata de que ni siquiera cercano a nuestro. Él es más bien un hombre de la iglesia católica, para ubicarlo concretamente. Y ustedes saben que aquí los sectores religiosos también tienen mucho peso, como poderes fácticos en la sociedad. Ahora, esa persona, iba a decir ese muchacho porque es un hombre joven, antiguamente joven. Sí. Ha demostrado en el tiempo que ha estado en el tribunal. Acuérdense que lo que hicieron, acuérdense que Peralta lo mandó a piar de la yispeta y quitársela. Sí. Sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Estaban pidiendo presupuesto para el tribunal. Le dan presupuesto y además le dieron vehículos. Y como ellos no hicieron lo que el gobierno quería que hicieran, lo apiaron en la calle de la yispeta. Eso es lo que pasó. Es increíble. Entonces, gente que se haya comportado así, uno tiene que respetarlo. Y yo no hablo ya de esa sola persona. Yo estoy de acuerdo con ustedes. De los integrantes de ese tribunal superior electoral que se comportaron con mucha integridad. Cuando la Junta quería hacer lo que le daba la gana conjuntamente con Danilo Medina y el gobierno, recuerden también, teníamos que ir al tribunal electoral a cada rato. Cuando el voto le sirió al tribunal electoral, que había que remover la parte de informática al tribunal electoral. Cuando queríamos que impusieran el protocolo sanitario al tribunal electoral. Y la Junta no respondía nada. Solo a lo que la presión del Palacio le metía a esa Junta. ¿Quién resolvía? El tribunal superior electoral. Todos esos jueces que están ahí se portaron con mucha integridad. Todos. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno escuchar eso. Finalmente, doctor, Congreso de la Fuerza del Pueblo. El 6 de noviembre. El 6 de noviembre nosotros empezamos en una fase preinicio del Congreso. En el mes de octubre vamos a tener lo que llamamos lluvia de ideas sobre los temas. Son eventos en cada mesa temática. 17 mesas temáticas. 600 miembros en ellas. Pero todo el mundo opinando desde afuera. En las redes, porque va a ser virtual. Se va a colocar en YouTube por los canales también. Es justamente cada evento. ¿Y qué ocurre? Esto va a empezar desde octubre con esa lluvia de ideas sobre los temas, oyendo a todo el mundo opinar. Y ya el 6 de noviembre empieza formalmente el evento hasta el 27 de febrero, que culminamos con la aprobación de 17 documentos básicos que tienen que ver con un partido político, con su estructura y con sus normas jurídicas también. Doctor, ¿sigue el éxodo de los peledeístas a la fuerza del pueblo? ¿Cómo es? ¿Sigue el éxodo de los peledeístas a la fuerza del pueblo? Y esto es un flujo permanente. Que ya... ¿Cómo se ríe? Yo le tengo una... O sea que el PLD está en proceso de liquidación. Yo creo que yo cuento con el PLD. Ellos están manejándose a rabazo el índice. Nosotros, bueno, pues... Mire, doctor, ya ustedes que lograron desplazar al partido reformista del número 3. No, logramos desplazar al PLD. Claro, porque la fuerza del pueblo avanzó. Logramos desplazar al PLD. No, pero no. Escúchame, escúchame, escúchame. Tenemos más senadores que el PLD. Sí, está bien. Y el PLD tenía... Eso es verdad. Y el plan de ustedes se dio de que el PLD saliera del poder. Está bien. Ahora, yo no me quedo ahí. Ahora yo voy con usted ahora. Adelante. Ustedes han desplazado a su gran aliado, el partido reformista. Que, por cierto, ustedes vienen de la fila del PLD. Y si hay un partido que ustedes deben agradecerle a los reformistas. Pero la pregunta no es odiosa. No me ve así. Lo que le quiero preguntar es, a la fuerza del pueblo, que no tengo dudas que de aquí al 24 pudiera ser una fuerza interesante, de verdad. Yo le quiero preguntar, doctor. A la fuerza del pueblo pasar a la casilla 3, ¿ya entra en la danza aquella de la buena distribución de los recursos de la Junta General Electoral? Y pasa a ser un partido mayoritario, calificado por la ley de esa forma. Son los partidos que obtienen un posicionamiento. Y ahí entra entonces ya que los recursos mejoren. Porque la verdad es que ha sido lánguido el tema, ¿sabes? El tema de los chelitos para nosotros ha sido un problema. Y más a usted que es medio tímido, doctor. Usted es muy austero. Bueno, yo no soy tímido. Y si no, usted era austero. Usted es mi amigo. Pero ya vamos a ir con usted, mi amigo. Es que me entran los recursos tímidamente que otras cosas. Ahora le voy a hablar como un amigo suyo. Mire, doctor, ¿y cuál es el ánimo? ¿Leonel Fernández es ese hombre capaz de mantener rencor con sus críticos acérrimos? ¿Ese mismo Leonel Fernández o estamos frente a un Leonel Fernández más maduro, más conversador, más tolerante? ¿Ese es el Leonel Fernández que vamos a ver ahora en las calles? El Leonel Fernández que ya yo conozco y que ha visto su proceso de formación y desarrollo y hasta su propio perfil. El Leonel que vemos era un Leonel templado. Templado. Ok. Porque Leonel era, así yo le llegué a expresar a él, un gran líder electoral. Sí. De masas. Sí, pero necesitaba también grandes dificultades políticas para que se ejemplara. O sea, esto le funcionó a él como un crisol, doctor. Oh, sí, ahora lo ha convertido de líder electoral, además de líder electoral que lo es, y lo sabe hacer, un líder político. Ok. Eso, eso le da a él una fortaleza. Y vamos a tener Leonel por muchos años, por muchos años. Dirigiendo un partido político, ojalá que al término de este periodo ya estemos también viéndolo gobernando, aunque sea su último periodo de gobierno, no lo sé, ojalá. ¿Cómo está la salud del doctor? Muy bien. Sí. Y él se cuida mucho. Sí. Ayer hicimos un acto presencial ahí en el local que tenemos la Benito Munción. Sí. Y fue una red de prensa que hicimos, fuimos unos pocos, un grupo pequeño, y él mantiene siempre, su cuido y su distanciamiento. Igual. Y su salud está muy bien. Qué bueno. Está muy bien. Doctor. Muchas gracias. Un saludo muy especial para doña Josefina, de parte nuestra. Se lo hago saber. Y gracias por estar con nosotros aquí en la opción de la mañana. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, que tenga buenos días. Una pausa comercial. Estás escuchando la opción de la mañana para que el país se exprese. Si hay algo que me gusta hacer, es libre. No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra y disfrutar.